Mi nombre es Jorge Carvajal, oigan, y estoy muy contento de estar con ustedes en esta nochecita rica, por lo menos en la Ciudad de México, no sé en dónde esté cada uno de ustedes, habrá quien esté exactamente igual que yo ya de noche, habrá quien esté amaneciendo, habrá quien esté de madrugada, no importa hermanas, aquí estamos para pasarla rico, disfrutar, haremos lo que ustedes quieran, así que vayan pensando qué quieren que hagamos, de qué quieren que hablemos, qué quieren que cantemos, qué hacemos el día de hoy, ustedes van a decidir, hermanitas, bienvenidas, sean hermanas con salsa, la productora. ¡Bravo! ¡Ay, se me fue un gallito, Jorge! ¡Bravo! Bueno, ya se te van siempre como a Lolita Ayala. Muchas noticias en pocos minutos. ¡Ay, no, no, no! ¿Cómo estás, productora? Muy bien, muy bien, aquí esperando la pijamada del día de hoy y esperando que las hermanas estén, pero hay más que listas para que platiquemos, cantemos o lo que quieran. ¡O cerveza, rifriz! ¡Ay, este te queda mejor! ¿Para qué le hacemos al grupo? Sí, sí, ¿verdad? Bien, para qué le hacemos. Oigan, bueno, pues también está con nosotros, nada más ni nada menos que el Chavo Ruco, de productora 69, el don Alejandro. ¡Don Alejandro! Hola, buenas noches. ¡Ay, cómo estás, don Alejandro! ¿Y no andas con el copetito? No, ando medio ronco, pero bien, todo bien. Muchas gracias. ¿Qué te pasa? ¿Estás enfermo? ¿Qué te pasa? No, de repente como que me puse ronquito el día de hoy. ¿Quién sabe? ¿Qué tocarías? Algo frío. Ya te dije que ya está caducado eso, pero tú insistes. Pues sí, no quito el dedo del renglón. Ya, total, pues ya sus mejores tiempos ya fueron. ¿Qué le hacemos al tarujo, don Alejandro? Sí, pero todo bien. Ahí vamos, ahí vamos. Muchas gracias. Oigan, y está con nosotros el Fennan. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, Rose. ¿Cómo sale? Hola, hola. Buenas noches a todos y a todas. A ver cómo lo pasamos hoy, como siempre, ya saben. Muy ameno y muy divertido. A ver si no te explicas tus anécdotas muy bonitas. A ver si no te congelas otra vez. Ay, sí, esperemos que no. Ya ves que casi no se te da. Como el video, ¿cómo se quedaba hoy en en shock? Oigan, hermanita, pues vamos a empezar a saludar a la gente que está conectada con nosotros. Miren, ya acabamos de empezar, ya hay casi 1,500, muchas gracias. No, 1,541. Ah, ya subió. Ah, eran menos de 500, fíjate. Pilar Lara dice, cuéntanos anécdotas con Cristal y de los pintorescos Carvaca. No son pintorescos, así ya están, hermanita. Ay, no. Lorena, saludos, don Alex Ronco. Hola, hola. Buenas noches. Dice Griselda Pérez, felicidades al Filip, que nos diga con quién va a festejar, pero solo con una, porque se quedará como el perro de las dos tortas. Con su mamá bien se quedará a medias. Pero para vestir santos. Se quedó, se quedó sola como perra la pobre Filip. Dice. No, ya estaba. Hermana, salúdame, fue mi cumpleaños el 9 de marzo y nunca te dignaste felicitarme. Lilinita Fiosa, Fiosa, Flosa, Floja, que sabe que sea. Lilinita Flosa. ¡Ah, no, 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 feliz cumpleaños! Nada más no se te da, George. ¿Eh? No, si sabrás cómo, cómo se, mira, es que dice Flosa, o Fiosa, o Fiona. ¡Ja, ja, ja, ja! Gabriel Hugo, buenas noches, buenas noches, hermanita Gabriela. Te mandamos besitos. Rebeca Calderón dice, este, ¿cómo te extrañamos, productora? ¡Ay, pues ahí está, voy a rimar! ¡Ay, cómo eres grosero! Como la vez de Doña Toti, soy gansón fregadera, todo se paga en esta vida, todo se paga con esta fiesta. Fíjense, les digo, aunque lo tomen a burla o a risa, me vale, la productora era la bonita de la colonia, ¿sí? Como de tres colonias. ¡Sigue siendo! Imagínense, ¿eh? ¿En qué colonia vivimos? Nacimos y crecimos. Como del viaducto hasta Perisur, más o menos. Era la bonita de tres colonias la productora. Entonces, un día, un sábado, domingo, por ahí, ¿no? Era de esos días que no iba a la escuela ni nada. Y entonces estábamos en la calle, por algo. Y la productora, ahora la ven, miren, ya, pues caducada, fregada, cara de sí, hombruda, como ustedes quieran. Pero tuvo sus tiempos y en que andaba femenina, de cabello así largote, güero, y chinos, y así, ¿no, güey? Entonces estábamos afuera y llega Doña. Chinos y lacios también. Ajá, pero luego otro tiempo trajo un pelo aquí y el otro acá. Ah, claro. Como que parecía que iba. Como que iba de lado. Como que no sabía si iba o venía. Bueno, entonces llega Doña Rosita, ¿cómo estás, mi reina? Que no sé qué. Doña Totis era la vecina de enfrente que hacía muñecos de peluche. Y entonces llega, ¡ay, Rosita, qué bonita! Y está bien payasa, porque miren, pues ya bien dicen que cuando una va envejeciendo ya va dando de sí y ya te vas haciendo bien humilde. No, en acción, bien payasa. Ay, bien, Doña Totis, ¿no? Y entonces, ¡ay, te ves bien bonita, mija, que no sé qué! Gracias, y se volteaba y movía el cabello, ¿no? Y lo volaba. Y entonces ya, y seguimos ahí, y vuelve la Doña Totis. ¡Ay, mijita, estás bien bonita, me gustas panuera! Y la esta. Eso dicen varias, así, ¿no? Ya muy, muy, ¿no? Diría la magnititita. No la friegas, productora, así antes. Como pavo real se hacía. No, ¿qué le ocurre decirle a Doña Totis? Oye, mi Rosita, voy a rifar a mi hijo el Nicolás, que era de la misma edad de acá, que o sea, ya como se imaginarán, ya también ahorita el Nicolás a salir de esa lista. Está le trono en las rodillas. Y dice, me dice, voy a rifar a mi hijo el Nicolás, te doy todos los boletos si te los quieres. Y esta igualada, así, como la ven con su carita y sus cervezas de frescos, que agarra y se voltee, que le dice a la Doña Totis, yo no los quiero, su hijo está muy feo, y que se voltee y se vea. Oigan, yo me quedé con Doña Totis, la pobre me volteó a ver, y yo, no, no está feo, lo que pasa es que está bien racista. Le dije a Dios, qué veces en este momento pasa, ya se fue la pobre Doña Totis bien triste, ¿no? Bueno, y pasaron que como dos, tres años, ya, y un día le digo acá a la productora, oye tú, ¿y qué se hizo el Nicolás? Que ya tiene mucho que no se dé, no lo he visto, no sé. Y me dice la productora con una cara de tristeza. ¿No supiste que se casó? ¿El Nicolás fue bien casado con el Nicolás? ¿Y quién fue la quedada solterona y dejada? ¿Quién? Esta, Dios castiga, Dios castiga, ¿eh? No, esta de al lado. Dice, L, M, C, D, y luego, ¿cómo le hizo caso a Don Alejandro, la productora? Ay, hizo casting. No, no, no te desdicis, L, M, C, D. Don Alejandro, la productora no le hizo caso a Don Alejandro. Don Alejandro le hizo caso a la productora. Claro. Ya, buen pago. Oigan, si la productora... El poder adquisitivo puede más que mil palabras. Miren, ahorita ya lo ven cascarrabias al Don Alejandro. No, pues ya me acabó, Don Jorge. Ya, pues sí, pero tuvo años mozos, ¿vea? ¿Qué piernotas tenías en aquellos años, eh? Antójales, Don Alejandro. Sí, antójales. Y se queda. Todavía tiene piernotas. Tenía las piernotas, las nalgotas. Ah, porque está bien nalgón el Don Alejandro todavía. Había, bueno, ya, 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 Juan. Dame las wangas, pero... Te chacalean. Ay, vaya media, Juan. Como diría la piruja, wangas me quedaron. Ay, sí, me quedaron al Don Alejandro. Pero miren, unas así. Luego jugaba a básquetbol, ¿verdad, Don Alejandro? Sí, y fútbol americano. O sea, esa panzota que tiene hora, pues no es de antes, es de ahorita. No, es músculo de reposo. Es reciente. Pero y aparte, ¿cuánto mides, Don Alejandro? Uno setenta y ocho. Y ya tenía pelo, además. Sí. Ya nada más me quedaron en los brazos. Ay, miren, así como está de peludo, así tuvo peludo, ¿verdad? Ahí te tomas rabo. Ahorita me voy a enterar. Que se encuere, que se encuere, que se encuere. Y entonces, en aquellos años, la productora tenía sus dineritos. Ah, porque aparte, la productora, ¿cuántos años le llevas? ¿Como trece, quince? Veintidós. Diecisiete. Diecisiete, fíjense, les lleva diecisiete años al Don Alejandro. Ay, no, sí te pasó a fregar, te veo, Don Alejandro. Sí, no, sí, me pasó, me dio en todas. Ahora ella se ve como una muñequita, una muchachita, y tú, su abuelo. Se ve como el huevito que acaba de sacar. Su conclusión. Ganó, miren, la pachocha. Ay, Don Alejandro, que andaba urgido. Pues bueno. Eso se dio una vez, dije. Dijo nomás, dijo nomás para recuperarme. Y vea. No, y lo peor que fue con todo y paquete. Ah, sí, incluyó un paquetito de regalo. Un paquetito. Pensaste que te habías rayado. Sí, me rayé, pero las orejas. Sí. Claro. Para que lo sepa de una vez, Don Alejandro, lo que le contó fue verdad. Ay, esta le decía que desde afuera veían, hacía lo lejos, acompañadas de sus madres. No, no, iban las madres. Les valía madre, ¿qué? Sí. Y entonces, y ahí estaba, ¿no? Ligando, bueno. Ligaba cada una con su cada cual. Oigan, hermanitas, no me las encontraron varias veces atrás del escenario, poniéndole Jorge al niño. Sí, no, tu soga. Sí. Y afortunadamente en aquellos años no existían las cámaras de seguridad, ¿no? Pues quién se iba a imaginar, Don Alejandro, que un día iba a haber cámaras de seguridad, ¿no? No la friegue, ¿no? Entonces, bueno, pues bendito porque hubieran salido en todos, en todos hubieran salido. Bueno, hermanitas, ahí fue yo como te contó, Don Alejandro. Sí, me quiso cuentear, Don Jorge. Pequeaban su servicio, oigan, cada que regresaban a la casa regresaban fácil, fácil, con cuarenta pesos en la bolsa. En aquellos años cuarenta pesos era un dineral, ¿no? Acuérdense. No, pues bueno. Pues ya estaba yo ya haciendo mi marranito. No, pues sí. Ya vio de dónde le pagaron, Don Alejandro. Ahora lo entiendo. De dónde salió el bocho, chocón. Claro. Bueno, ahí vas a contar tu primer cita de amor. A ver, Don Alejandro, bien. No, pero espérame, déjame mandarle primero un saludo a Rosa González. A ver. Ya se lo mando. Ay, qué rápido. Un besito, Rosa González, te mando un beso. Bien tronado. Bueno, a ver, ¿y entonces? Pero cita... De amor. Puede ser un diferente tipo de citas. No, 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 tu primera vez no nos importa. De amor. Como once años, ¿no? De amor. Sí, latinaste, Don Jorge. Ay, qué horror. De recién que conocí a Rosy, este... Ay, no. No, esa no fue la primera, ¿no? Ya ahí era como... No, no, bueno. La primera fue como a los seis. Ay, ¿cómo a los seis años, Don Alejandro? La correteaba a mi vecinita. Ay, no, para darla sería para unos... No, para darle, la agarraba a besos. Caray. No, iba a buscarle a la niña. Bueno, yo tenía como ocho años, yo creo, seis años, no sé. Y la pobre niña corría, pero como si hubiera visto al diablo. Sí, vivíamos en una privada. Yo nada más oía que empezaba, no sé, a jugar con la pelota, con las muñecas y ya salía. Pues no se echaba a correr para que la correteaba. Ay, sí. No, pero ya después se le dejaba. Se le faltó lo mismo, Don Alejandro, desde los seis años hasta los cincuenta. Se le echaban a correr, quién sabe por qué. No, más bien me andaban correteando, York. Sí. Ay, le habla a la otra. Ay. Ay, qué de lo peor, oye. Ay, qué esgura, Don Alejandro. Sí. Bueno, oye, tú eras la bonita, ¿por qué yo no? ¿Cuándo nos ibas a contar de la productora o de antes de la productora? A ver. Bueno, de Conrose fue una salida al cine. ¿Quién pagó? ¿Cómo? ¿Quién pagó? Ella. Ay, bueno. Lo que sea, lo que sea de cada quien, que somos muy honestos. Pues sí, eso es lo que dice, es lo que le gusta al público, Don. Y todavía le dijo ella, seguro que nada más unas palomitas y tres hot dogs, ¿no quieres algo más? ¿Algún chocolatito? No, me llevó un tobladone. Un chocolate tobladone. Ah, un tobladero. Ay, en aquellos años se vendían tobladones. Que eran los mejores chocolates, sí, estaban muy ricos. Claro, yo no regalo cualquier cosa, George. Y luego, ¿qué pasó en el cine? Bueno, total que ya me dice, pues, ¿a dónde vamos? No, pues, vamos al cine. Pues yo quería darles los boces, ¿no? Oye, yo estaba acostumbrada a que le dijeran al Tiberi, usted, vamos al cine. Vamos, a verte. Les vamos a la triegue, Don Alejandro. Y luego. Total que ya salimos de, no sé, de trabajar, creo. Y ya nos fuimos al cine. Fuimos a ver una película para agua, ¿cómo qué? Como agua para chocolate. Como para chocolate. Uy, le encantan. Le encantan esas películas. Le encantan esas películas. Me fascinan. La productora, miren, las que le encantan de ver, ¿quién sabe dónde fue? Mira, como loca se paró. Sí, ¿quién sabe? Y dijo nada. Mira. Ya apareció. Ya enloqueció. Ya vivimos ya por un coquín está aquí como loca. Ah, no. Regresé. La llevó a ver como agua para chocolate. Si esta siempre fue de ver los albañiles. Sí, mecánica nacional. No, a ella dígale de Rafael Inclán, Luis Leal. El caballo roja, ¿verdad? La caballa roja, le decían. No es un meso ya, hombre. Y te dijiste cuando veías como agua para chocolate. ¿Qué pensabas en tu mente? Qué historia, me decía. Qué historia tan triste. Y ya lo que hacía se recargaba y ya. Ay, quería llorar, ¿eh? No, de seguro. Estaba risa y risa con la hermana de la protagonista. ¿No ves que era bien pedorra? y yo creo que estaba risa y risa ay que historia tan chistosa Alejandro y luego, que pasa Alejandro total que ya este, pues estábamos ahí viendo la, bueno, medio viendo la película, o sea ya había besos o todavía no si, ya nos dábamos unos besitos de 5 años ya como que se había dado las palomitas don Alejandro como daba sed pues hay que hacer hay que refrescar la garganta y luego ya pues ya de ahí salimos del cine fuimos a, no sé, fuimos a los tacos yo creo, a comer algo ay puro tragar y luego pues ya plática y plática beso y beso y pues ya esa noche ¿Usted o ella? no, los dos los dos platicaban ¿qué platicaban? a ver productora, ¿qué plática tan más interesante? ¿de qué tamaño lo tenía? ay 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 el don Alejandro bien romántico ay no exacto pero pero es tremenda pícara 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 y la otra a mí dime el tamaño porque si no mejor hasta aquí la dejamos porque el tamaño no, yo lo que le dije pues chécale a mí dime el tamaño en cuartas dice yo le dije mira, ¿ves mi brazo? pues más o menos así dice aquí Gaby Tello ve la productora directo al grano ¿pa' qué andar con rodeos? y si la ha de ver convencido porque sigue con él pues no no, no no la convenció hermanita lo que pasa es que ya después no agarro otro creo que don Alejandro sabe de mal agüero pues yo creo ay bueno dice mira ya me está regañando Lucy Noriega ya güey ya cuenta el plantón de la tía productora Rosy en el altar no te hagas onza bueno miren pero va a empezar a decir que no es cierto van a ver yo lo conozco ahora el ponejito Romero pasen fotos del halcón en calzones ay que sea mira y según era macha la ponejito ya se salió más que tú tenía novia tenía novia pero con estaba peleando con la novia con la antena tenía antena ay ya ya no ay ya productora ya vete ya mira ya me hartó esta vieja adiós ahora ya pa' qué le hacemos perder su tiempo escucharon Natalia dice Fernan quería ser youtuber sería un éxito si se pone a contar historias habemos muchos con problemas de sueño dice ay no bueno bueno ahí les va les voy a contar lo de la productora pero seguro va a decir que no es cierto ok no me importa marota cenita que quiere de miedo ay no pues si ya quiere un relajo vamos a bueno bueno lo de la productora es de miedo de hecho ah como eres mensora ya de miedo fue de terror bueno para ti para los demás pues fue un susto miren hermanita pues ahí les va como ya les he dicho en varias ocasiones la productora era la bonita de la colonia tenía muchos pretendientes Connie E.B. dice que rico verlos en pijamada mi cariño para todos gracias Connie hermanita te mandamos besos bueno tenía muchos pretendientes pero ninguno ninguno hasta parece cuento de cachirulo érase una vez en un lugar lejano estaba la productora pero ninguno le pedía matrimonio ninguno ¿por qué? pues quién sabe cómo la la tomaban o para que la querían o ella que les decía también bueno están siendo tan claras se han de haber dicho ay no está no va a ser la mamá de mis hijos yo creo no le pedía de repente llegó un hombre o no estaba tan de malos bigotes creo eh tenías peores no pues creo que no o sí pues tú dinos cómo estaba el hombre ay no sé pues no sé de quién estés hablando el que te pide el único que te pidió matrimonio no te hagas no matrimonio uno cuerpo muchos eso ya eso que matrimonio uno ¿no? un morenazo hermanitas pues me dio pero yo creo tenía lo suyo morenazo grandote un día le pide matrimonio a la productora bueno la productora todavía ni termina terminaba de decirle las palabras y ya estaba hincada porque pensó que la que se tenía que hincar era ella ay no productora no se tiene que dar el ánimo para la cosa ay no bueno total bueno todos aplaudimos por fin va a salir la productora bravo a ver échate un bravo 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 la productora a la bio a la pao a la bimbomba la productora se nos casa ra 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 estábamos felices la familia encanta y entonces hermanita pues que empiezan los preparativos uy todos corriendo el salón el vestido el ah no el ramo y el tocado eso nos hacía la piruja verdad la piruja pues era la amiga de mi mamá entonces ella pues hacía todo lo que eran manualidades y en aquellos años que les estoy diciendo pues se usaba que eran los ramos y las cosas de acá arriba y todo eran de migajón hermanita así entonces se ponía la piruja agarraba agarraba este como del migajón del pan así tal cual el migajón del pan y le echaba un montón de resistor y estaba mueli mueli batibati no sé qué como si fuera masa de 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 tortilla ¿no? y entonces ahí está y hasta que agarraba forma y no sé qué y empezaba a hacer las figuritas y hacía el ramo y hacía el tocado y hacía el este que va aquí del novio y verdad todo eso ah bueno los del zapato te puso también en el zapato ¿no tú? ah sí uno a flor y entonces la piruja se encargó de ah también la piruja ¿sabes qué hizo? lo de las copas también a las copas le ponía le ponía estas cositas estos a mi gajón pues las figuras de mi gajón y esas cosas y luego ay ¿a qué más le hizo tú? al cojín también llevaste tus dos cojines hay carta en la iglesia bueno yo creo que les estoy diciendo que eran dos cojines ¿ok? pues entonces ya que esto y que el otro y que la bebida todo lo que implica una boda ¿no? obviamente pues te iba a hacer la de la productora no era cualquier fregadera tenía que ser de primera bueno llega el momento del gran día hermanitas bueno yo no tenía ni un quinto para comprarme un trapo como quiera le saqué al novio ay invítame un trajecito algo como voy a ir a tu fiesta no la friegues y como quiera si lo que sea de cada quien me invitó un trajecito de allá también donde me llevó mi padrino el Tiburcio Tiburón como quiera estaba bueno llega el día oigan pues ya estamos preparando una emoción la productora hay otro que se va oigan ya ya es lo que hicimos en este en vivo ya miren y ahorita nos paramos todos y nos vamos ay no 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 bueno el caso es de que llega el gran día todos nos preparamos todos encantados ya estaba el salón ya estaba el mole ya estaba el arroz ya estaban los tamalitos de frijol todo estaba listo pues resulta ¿qué te está pasando productora? nada nada y oye se quedó como como oída hay una cosa muy rara ¿no? bueno entonces resulta con que este pues ya no ah para esto ¿te acuerdas de la carcachita? ¿qué año era la carcacha la que te treparon tu productora en tus quince la boda ¿cuarenta y seis? sí o sea mil novecientos cuarenta y seis o sea cuando tú naciste era del año tenía que entrenar un carro del año cuando naciste no cuando yo nací fue el carro hasta el otro año ah bueno pues bueno un carrito de esos mil novecientos cuarenta y seis negro así ¿no? negro grandote y de esos que se abren las puertas hermanitas así o sea las dos puertas se abren hacia acá así queda todo hacia el descubierto y ya tenía la piruja también como era la que todo lo todo lo que fueran decoraciones y sin cobrar pues dale piruja también aquí ponos flores ¿no? y fue a comprar flores a Jamaica y puso un arreglote así en la punta del carro en los lados arriba y no sé qué ¿no? ah llevamos también un arreglo adentro ¿te acuerdas? de aquí acá atrás en la parte de atrás para que se viera desde afuera y no una cosa muy rara y aparte los forró de blanco cuando es uno este pura tiene que vestirse de blanco no no esa fue para otra boda tú tú llevabas una como de bandera gay así de colores no no la fliegues tú también y ahí va la bueno cuando yo la vi bajar y hermanitas de allá de aquella recámara no no una cosa espectacular imagínense cuarenta años menos cuarenta para empezar por ahí bonita cabello largo bien peinada así el peluco no nada alto su velo colgando así tapándole la cara ¿no? y el 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 vestido enorme en la llorona el pitirijas tomándole las fotos el pitirijas esas fotos que salían rojas el vestido era blanco y la foto salió que salió color vino pero no importante que baja hermanitas ahí viene bajando y entonces no que todos empezamos a soltar una lágrima así de emoción ay la productora se nos casa por fin bueno ya sale al carro le abren las dos puertas así trepa la productora agarra el montón de tela aquel ya dijo adiós adiós productora ahorita te vemos en la entrada triunfal y ahí vamos ¿no? pues ya miren unos nos estuvimos caminando otros en un trae y otros así porque uno montó ese carro y lo ocupó esta vieja pues como por suerte era como como cuántas calles como seis ocho calles la iglesia ¿no? pues bueno pues ya como quiera iba bueno llegamos a la iglesia ay no yo me acuerdo que llevaba mi canastita con el arroz chargando y moviéndole para que no se me empezara a pegar el arroz cuando saliera en aquellos años pues eso se acostumbraba ahorita ya no pero en aquellos aventara el arroz a todo lo que da y andaba con mi canastita y entonces ya llegamos y había gente en la iglesia muy bonita la adornaron bonito mucha flor productora y la alfombra roja bueno ah porque aparte se pidió con con este con música con ¿cómo le llaman? violines no ¿qué violines brincos? marimba ay cómo le llaman esto estudiantina estudiantina hay cómo has visto una estudiantina en una iglesia órgano 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 y todos pero es reproductivo órgano el que llevaba ya listo la no de hecho la productora antes de subirse al carro dijo y aquí vamos al hotel o a la iglesia ay no la iglesia espérate reina control bueno ya total y entonces yo vi que pues pasaba el tiempo y estábamos todos parados esperando y entonces dije ay no yo voy a empezar a repartir el arroz mejor y ahí voy con mi canasta arroz arroz ay pues yo estaba chiquilla o sea la productora ya se iba a casar pero yo era una niña muy bonita ¿no? en aquel tiempo bueno arroz arroz ¿quién va a querer arroz? así nada más agarren con una mano una mano oigan en una de esas no me toca un pariente mío con una mano como la mía no chaquerados bueno hermanita ay no dios mío la productora seguía en el carro en el 1946 y entonces ya que ya que ahí voy que para afuera dije ay ¿por qué no entrarán? tú y yo ya tengo los nervios que ya empiece todo que ya quiero aventar el arroz yo tenía una preocupación aparte ya me empezaba a marcar aquí miren aquí es más creo miren me quedó una me quedó marcado me quedó tatuada de la canasta de la canasta es que llevaba una de 5 kilos va a estar bien bueno bueno y ahí voy para afuera y veo a la productora ya no tenía los velos aquí así tapados ya los tenía así como para atrás como cuando uno se echa el cabello para atrás así así vámonos oigan no ya estaba sudando de aquí de lado ya sudando como arbañil ándale como si estuviera echando un colado y hace un calor y es que ya se rada en el carro ¿no? pobre productora y ahí voy ¿y por qué no te has bajado? y me dice pues quién sabe que ahorita ah dije sé que ese sudor ¿quieres que te remaquille o algo? y me dijo además pone polvo ya rápido ¿no? deja dejar mi arroz y ahorita te maquillo rápido ya que rápido le puse un poquito porque desde entonces tú eres la experta desde chiquilla yo agarraba las sombras y los maquillajes muy bien lo que sí en ese tiempo lo que no ponía era pestañas Vicente ahorita ya en ese tiempo bueno entonces ya total que agarro y ya déjame ir a averiguar qué pasó es que el padre quizá qué le pasó le dije a la productora porque yo me imaginé déjame ver con el padre y ahí voy y ahí voy el padre y veo al padre que está ahí parado ya ven cómo se paran los padres cuando se empiezan a enojar que nomás están derechitos pero cruzan las manitas en donde están sus tanatitos así se agarran ay dije ay padre y entonces ay dije ya está bueno pues es que quiere decir que ya va a empezar volteó a ver a la productora a lo lejos y le dijo que ya iba a empezar que ya estaba el padre y luego luego me hace así miren no que te le dijo que te hicieras así a que te cierra el ojo y que la veo a lo lejos que empieza hermanita así a bajarse el que otra vez ¿no? acomodarse como dijo ella como la llorona otra vez ah porque las arrugas no le gustan a la productora empezó a estirarse las mangas que porque ya tenía arruga así ¿no? todo bueno dije ya está bien ahí voy para adentro miren yo en tacón en vestido largo ahí voy otra vez hasta el frente para volver para rechecar quien faltaba de arroz 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 ay ya llegué me volví a sentar pero agarré del de la orilla porque ahí es donde pasan los novios para cuando pasaran yo aplaudiera bravo felicidades ahorita les voy a gritar ¿no? ay hermanita y entonces de repente que la que empieza a sudar soy yo porque miren el tiempo pasaba 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 empezamos a escuchar un cuchicheo y todos volteando hacia donde está la entrada de la iglesia y yo ay tú ¿qué estarán diciendo? ay Dios mío y veía que el padre como que ya manoteaba hay una cosa bien fea hermanitas y luego la madrina de vocación que empezó así a hacerse la cara así se hacía y ya se le estaba yendo hasta chueca y yo se le estaba enderezando si es cierto empezaba la embolia yo se iba a regresar el dinero dijo la la pobre mujer pero que hice porque bueno ya de tu tupe que porque ella cuando le da nervios se aprieta que así porque siente que se le salen las muelas no puede ser no puede ser ay no hermanito cuando yo la vi en esta actitud que corro corro ahí voy miren me tuve que subir de la falda hasta donde al canto hasta de y las medias juveniles se te jalaron de las corridas que traí ay pues si ya venían hasta acá cállate que una de las vecinas que estaba de invitada me dijo no quieres un poquito de barniz para tu media le dije no no ahorita me las quito no te apures vecino bueno lo que ahorita me estoy acordando que pasaría tú con ese arroz donde dejé la canasta allí ya nos ya nos regresé no la tendrán no la tendrán ahí se la ha de ver quedando el padre como monumento bueno ahí voy afuera hermanitas y entonces llego a donde está la madrina de velación la negra y entonces así le decía la negra la negra y el negro eran los padrinos de velación y entonces ya y yo así ¿no? y le digo doña negra doña negra doña negra ¿por qué se pega la cara doña negra así le hacía ¿no? ¿por qué se pega la cara doña negrita? y me dice no puede ser no puede ser yo así ¿no? él no puede ser y me dice me hace así señas ¿no? porque ella seguía pero me hacía así con señas la productora vuelta loca hermanita se volvió del carro y se volvió a subir se bajaba hagan de cuenta que estaba haciendo en aquellos tiempos que se usaba lo de los aerobics que uno lloraba su cajón y ya imagínense a la novia trepada y bajada trepada ay tú cosa más rara es que la productora siempre fue una chica fitness dije yo creo por eso se está sacando el estrés ahí voy y dije ahora voy a ver qué está haciendo la productora que se ve muy mal que la novia esté haciendo eso y llego ay hermanita cuando le digo llora tú qué te pasó porque andas haciendo ahorita ejercicio reina pues mañana al ratito vas a hacer mucho con el hombre todavía yo ¿no? y luzas estaba alentando motores don Jorge estaba aflojándose el motor porque si no te pega ay tú pues al ratito ya al ratito te aflojas ahorita lo importante es que luzcas en la alfombra que luzcas le dije y entonces que agarra y con una cara de angustia miren que se vuelve a levantar la cosa es así para atrás y con una cara de angustia que me dice no llegó como si se le hubiera metido el mismísimo diablo el mismísimo ay no cuando me dijo no llegó no llegó que minco y que voltó a ver a la iglesia le dije por el amor de Cristo ay no 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 la quiero ver no la quiero no la quiero miren oigan yo era una chiquilla muy bonita así pero muy chiquita y con media juvenil ya jalada pero traía media ay no hermanita bueno pues ustedes van a creer que le digo contrólate contrólate hija qué está pasando mijita a ver dime no llegó y él no llegó ahí está el padre ya te dije el novio ¿a qué creen que le contesté pues miren yo inocente no una chamaca cualquiera le contesté y le dije y tengo que regresar el traje el vecino me lo voy a quedar o lo tengo que regresar ay no hermanitas casi me cañé las medias ya se me calaron ay no tengo para comprarle las medias cómo te las regreso ay no y un pendiente no que me dijo no le regreses nada no vino este infeliz ay dios mío y que volteó a ver los dos cojines que traíamos en el carro le dije llora pues tiro uno de los cojines le dije no más te caso se lo vas a ocupar productora dice no no lo tires regálaselo a alguien alguien que sí lo ocupe alguien que sí lo necesite ay no hermanita bueno miren pero yo no entendía qué quería decir no llegó yo pensé viene tarde no 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 llegó hasta el día de hoy no sabemos de él hermanas el padre el otro día me escribió y me dijo oye ya supieron algo del muchacho ni pa' bien ni pa' mal nada nada no supimos ay hermanitas pues miren lo que sabe cada quien la productora como quiera se le resbala y entonces le dije piensa positivo por algo pasa las cosas productora no te convenía ese hombre y sí llegó la madrina la que se daba golpe y le decía ese muchacho no era para ti ay no pues todos sabes por qué se pegaba porque ya no iba a recuperar su dinero ay no esta nomás le regresó una más bien le dio no le regresó le dio una una sola plancha y una licuadora que serán los regalos que habían recibido le dio a la madrina tengo para que recopere algo madrina oigan son fregaderas creo que la que peor la pasó en esa fiesta pues fue lamentada madrina negra bueno regresamos a la casa porque ya el evento se canceló obviamente ay pero tú tú te veías como si nada yo hasta pensé que era una broma como de cámara escondida productora regresamos a la casa miren que se suelta todo así la productora que se arranca todo bien el migajón de la piruja ay voló así como si fuera en Texas adiós las porquerías que había hecho una otra y que empieza el baile nada más se subió el vestido se lo amarró y a darle gusto al gusto ay no ah pues como Laura Bozzo ves como baila Laura Bozzo en su repasca mental así andaba la productora uy bien contenta bien feliz ¿verdad? no te hizo daño no te fastidió nada no ahora cuéntales cuando te subiste a dormir ¿qué pasó productora? que llegó a tu mente en ese momento ven lo que están diciendo que la salada fue la piruja esa siempre fue salada no les conté la vez de las palomas también hermanita pues vamos a cambiar de tema y ahora vamos con otra cosa más terrorífica esto sí está para bueno se van a quedar Fritz y ahorita lo que les voy a enseñar fíjense les voy a contar resulta que ya ven que les digo que en estos tiempos de este pues estar aquí encerrado todo el día y nomás hacer algunas cosas y demás pues ya no tienen no saben ni qué hacer el caso es de que yo seguí revisando mis álbumes ¿no? pero resulta que entre los álbumes que andaba checando miren les voy a enseñar lo que me encontré fíjense se van a quedar en shock miren encontré esta foto miren ahí estoy yo sí una chiquilla muy bonita muy finita miren como pueden ver miren ahí estoy yo y mi hermano el pelón abajo el que les conté que se murió ahí estamos los dos chiquititos ¿no? imagínense los dos estábamos chiquititos recién recién creciditos bueno ya vieron la foto cuando la vi dije ay mira está bonita la foto tiene años que no la veía pero resulta que me quedo ¿y eso dónde fue? porque aparte está también mi papá y está mi mamá y hay alguien más dije pero ¿eso dónde fue? por más que quería hacer memoria oigan ¿cuántos años tendría yo ahí? yo creo cinco o seis no una chiquilla ah que por cierto a esa fiesta yo fui con el con el con el uniforme de la primaria porque como no tenían para comprarme una ropita nos pusieron el uniforme de la ropa entonces tenía como seis años yo creo ahí bueno entonces dije pero de qué es de qué es miren les voy a enseñar la foto completa para que vean fuera eran yo creo que como una fiesta de disfraces eso ah no eran unos quince años ya vi bien miren mi papá iba del buqui ay no quiero ah no de Joan don Joan Sebastián mira ay si se parece tú a ver cánteme la de este la de secretos luego mi mamá aquí ahí estaba bien gordita mi mamá miren la papadona que traía también los frijoles refritos que se fue a hacer y el vestidazo rentado yo creo verdad pero miren la de los quince años quién es quién es quién es se los voy a decir quién es ya saben quién es o no a ver qué dicen dicen que iba mi papá de Diego Verdaguer ay no qué horror se pasó dice Gaby Israel Romano que quién me cortaba el cabello ay pues mi mamá que no crees que me llevaban a la estética no te no les conté que ella estudió este la cosa esa de qué cultura de belleza pues ella siempre nos metía la tijera dice Dulce María González es la productora sí creo que fueron los quince años de la productora miren yo bien chiquitilla y ella ya era la productora y miren su gorro de bruja ya vieron ah pero se lo hizo su madrina que que la presumían que porque era la vestuarista de bellas artes ay no pues yo creo que le faltó mucho a la pobre madrina miren no espérense entonces resulta que fueron sus quince aquí en en este aquí en la ciudad de México en la colonia del valle hay una iglesia en Gabriel Mancera que no sé cómo se llama pero es una iglesia que que muchos la deben conocer porque tiene un cristote enorme 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 en la cúpula un cristote entonces ahí fue que es muy bonita esa iglesia ahí así como como muy nice en aquel tiempo todavía pero en aquel tiempo mucho más ah pues ahí fueron los quince de la productora ya me enteré miren ahí está miren ya vieron cómo estaba para llorar bueno si ahorita está para llorar ahí estaba peor hasta con giote miren como como que como que se le manchaba mucho la cara con con el sol que no le aguantaba como vendía pepino y rábano en aquel tiempo miren los brazos giotosos ay no que fea la productora bueno pero ya ven que siempre lo que sabe cada quien ha sido muy desfigurosa no y hubo este dicen que que hubo en sus quince años que hubo mariachis y grupo musical tuvieron que cerrar la calle ay ni creen que fue en salón tuvieron que cerrar la calle juan carlos berre dice tremenda antena parabólica que le sembraron en la cabeza a la pobre ay pero ella se sentía muy a gusto lo que sabe cada quien miren ahí está la productora miren ay bailando el vals miren eres tú mi príncipe azul que yo soñé y todo ahí fue donde aprendí a gritar el bravo bravo ay no como que el vestido le quedó medio grande de la chicha se ve como raro que cosa más fea pero bueno luego miren les voy a enseñar otra cosa aquí está uno de sus chambelanes es que quise quise encontrarla de todos los chambelanes pero que creen que ya que ya no se ven imagínense como estarán es que en aquel tiempo el fotógrafo era el pitirijas y entonces este pues ya su camarita viejita del pitirijas con trabajo se alcanzó a sacar a la productora miren este es uno de sus de sus de sus chambelanes hermana esta es la famosa piruja que yo les conté que era amiga de mi mamá se acuerdan que su íntima amiga de mi mamá y que por ahí se dice que se comió mi papá esta es la piruja la hermana que miren les voy a contar la piruja era tan chistosa en aquellos años era ya murió este murió hace como yo creo unos 5 años este era tan chistosa que esta era la que la la de las frases esa de de me los como y que esta es la que la que la la sacó la de este la que le decía la paloma en los baños Puerto Vallarta era esta que dice que llegaba a los Puerto Vallarta y ahí en donde se cambian en los vapores y ahí le pusieron un letrero que decía paloma como era güera le pusieron paloma dice Hilda Galap dice y don Alex no salió de su chambelán no fíjense que tuvo este seis chambelanes era la piruja era dos de sus hermanos que eran tres era uno de los novios que traían ese tiempo un morenazo él era el otro luego había otro ah el hermano de Nuesito fue también chambelán de la productora que también se la andaba comiendo dicen en aquellos tiempos y el otro ah pues el otro la piruja ah si ya completé no me falta ah no y otro fue este otro amigo de los hermanos dicen bueno esos eran los chambelanes luego miren aquí va entrando la productora a la iglesia miren ahí va muy bonita muy guapa muy derecha porque le dijeron boba embereza tetaruga y atrás miren atrás esa señora que ven ahí atrás es una de las madrinas de la productora porque lo sé les voy a contar esa historia miren esta señora que ella también ya partió para el más allá miren era bien así pero bien teporochita no uy no bueno las fiestas le encantaban porque le entraba bien a gusto pues yo una chiquilla así muy bonita pero pues chiquita no y entonces que creen que tenía esposo eh don este ay como le decían a ese señor don don burro no ay don 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 Bartolo don Bartolo bueno pues que resulta que van ustedes a creer fíjense ella con el marido mi mamá pues tenía a mi papá no bueno pues no se ponen a echar cumbias ya bien pedito los dos mi papá y la comadre y luego ya bailaban de cartón de cerveza y quien creen que hacía el drama y que les hacía el relajo pues yo quien reclamaba era yo uy no saben los dramas que le hice a mi papá porque lo veía bailando de cartón de cerveza con la comadre y en los 15 años de la productora pues seguramente también hice mi 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 drama dice Sara el Saralé que parezco María de todos los ángeles ay no 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 dice la piruja era aria del señor de los anillos dice Marta que si me ponía celosa pues si me daba mucho coraje porque yo sabía que yo tenía mi mamá imagínense que un niñito de 5 años 6 años se daba cuenta que que como estaría la situación no el otro el Diego Verdaguer de morboso ahí de mete mano que no que no que no fregara entonces yo hacía mis dramas y este y mi papá se enojaba y me decía vete para allá con tu mamá que no sé qué déjame trabajar yo creo y yo seguía ahí y hacía mi drama y mi berriche y todo entonces bueno ese tipo de cosas pasaban ahí en esas en esas fiestas donde me llevaban de chiquilla pero lo que les quería enseñar era para que ustedes vean miren yo era una bebita y ya era la productora la otra ustedes dirán si no este no la conozco correte bien dice Ferreyes dice no que era pijamada de terror ya cambió a quemar a la productora que sea de modos ay no que horror pues era de terror que no estás viendo las fotos dice este hay quien dice Marta Kling cuidaba los intereses de tu mamá pues sí pero la otra también en lugar de que ande viera cuidando dice este Carmen y Oscar Ávila dice se parecen los 15 años de esperguencia dice Maya Maya la productora parece figura de caja de música cuando le abren y suena bravo bravo ándale como la que daba vueltecita se acuerdan ay no que horror dice mujer maravilla maravilla tu papá tan ojo alegre uy no bueno no pero hasta eso se hacía como que él no no y ajá así como no dice este quien está contigo hermana en donde aquí Leti Venan dice pues nada más el roque no ven aquí que anda dando lata con su hueso no me digan que se oyen que platican porque ahorita salgo corriendo dice este Juan Sánchez Gigi este desde cuando conoces a la productora solo me haces mis días fáciles y felices muchas gracias Juan pues no pues no están viendo yo ni sabía quien era ya andaba en sus fiestas la productora por eso cuando tomaron la foto yo me quedé viendo para otro lado dije pues sabrá Dios en donde andamos pero como íbamos a la gorra no que ese día creo que dieron este mole molito con con arroz y este y si querías plátano huevo en el arroz también te lo te lo ponían este tamales tamalitos de sal y de frijol y refresco eso creo que fue para para los 15 años dice Caligre que ya me están espantando ay no pasen a bregar dice Carlisa se escuchan ruidos extraños Gigi como que espantan en tu casa no es cierto aquí no espantan dice JC ya te vimos la sala la saludada productora no seas fea de modos a ver déjenle marcar a la productora a ver si contesta de una vez para que para que diga si estoy mintiendo o no miren espérenme dejen buscar ay donde está tú la productora aquí aquí está ya la vi ay Dios ahí está ay no ay Dios espérenme espérenme ay ya sé cómo voy a hacer ahí voy a ver si contesta ahorita va a estar odiándome yo creo ay pues yo encontré esas fotos y dije no no las puedo dejar pasar eh a ver vamos a ver contesta productora te quieren saludar qué quieres que contestes con videollamada no voy a contestar cómo andará de fachuda que no quiero que no andas con tu vestido de 15 años productora pues no el que te hizo tu madrina la de bellas artes oye pero qué historia ya les platicaste si es cierto o no es cierto te hizo el vestido la de bellas artes o no si fue la de bellas artes pero es que ya ves mira aquí vamos a poner algo muy en claro ya ves que dicen que son vestuaristas pues si ya te dejó una chicha arriba y la otra abajo no es que no tenía casi chichita ah no pues te hubiera metido unos este cómo se llama algodón unos globos y luego este tus chamelanes a cuántos te andabas comiendo ay no ahí ya exageraste porque no no fueron todos los que dijiste ah no cuántos no nada más uno ay sí uno y al peor creo al más fregado no era el empresario ah el codo verdad que era bien codo sí la verdad sí pero sí tenía sí tenía no pues sí por eso tenía porque no comía y esta tuvo que pagar la longaniza los otros tres cuartos de kilo ay no que ni cero no yo no pagué sí 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 rosa maría le dolió el codo le dolió el codo qué horror y luego qué la comida fue mole o no porque yo no me acuerdo no no son mentiras qué dieron no me acuerdo ay fue mole y arroz qué más iban a dar ay sí pero no con huevo y plátano ay no había huevo y plátano ay no 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 pues muy bonita y tú te veías espectacular eh productora lo que sea de cada quien no 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 ahora sí grita él es bravo no briegos ay díganme díganme chicas ¿me veía bella o no? ay sí mira se están riendo tú dirás se están riendo así que dicen que eras esperancita no 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 qué horror para que vean ustedes creen que iba a agarrar hombre antes agarró el don Alejandro bendito sea Dios no y creo que ya lo tengo pero harto de muy buen humor dice bizcochito que sí te veías guapísima eh ay gracias bizcochito yo sabía que contigo tampoco te sientas obligada hermana no es necesario total también dice Luciana Castañeda espectacular productora ay gracias ay verdad que mi papá se andaba comiendo a tu madrina también eso que es cierto ay sí el par de borrachitos yo me acuerdo ese Diego Verdaguer ya pedo acababa lo que fuera verónica Victoria dice eres tremenda y vi las dos hermosas y la productora ay no ya ves no 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 puras historias de terror ustedes creen que no eran historias de terror esto qué horror pero bueno pues ya nos vamos ya despídete productora que ya me tengo que ir muchas gracias a todos oigan pero andan muy coditos con los likes por más que les estoy diciendo que pongan like van mil trescientos ochenta y seis likes y somos más de cuatro mil gentes entonces como que como que dónde están los likes quién sabe dicen dicen que te parecías a la dicen que te parecías a la de Titanic sí a la Rose no al que se fue para abajo que nomás hacía glu 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 así que ya se iba ¿sabes tú? bueno pues ya me voy muchas gracias productora eh muy bonitos tus quince qué bonitos recuerdos pero siempre con tus quemadas los quince de vegas los quince de don Alejandro adiós besitos a todos cuídense no salgan de casa por favor cuídense cuídate tú que eres vulnerable adiós pues sí muy vulnerable oigan si viéndolo bien ya toda la producción estamos para llorar pero ni modo ya nos vamos bueno ya me voy en realidad ya me voy que quieren más más pijamadas muchas gracias hermanas ojalá se la hayan pasado bonito y se hayan divertido un poco y se les haya olvidado lo que estamos pasando ¿sale? yo ya me voy este muchísimas gracias por haberse conectado más de cuatro mil personas miren que para hablar puras tarugadas estuvo muy bien muchas gracias y nos vemos mañana ya saben a las dos de la tarde en papel rayo para ver en shock ¿sale? les mando besitos pasen bonita noche bonito día o bonita madrugada según donde estén disfruten y muchas gracias por todo les mando besitos gracias bye 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 hermanitas cuídense mucho chau